¿Qué haces ahí? Cuidando que el abuelo no vea a Olinda vestida de novia. Se le olvida y ya van tres veces que intenta verla. Ay, mi papito. ¡Ay, caramba! Déjame que te ayudo. A ver, ahí. ¡Son los nervios! Ya, ya está. A ver, déjame mirarte. Se ve bien. ¡Qué guapo! ¿Se divirtieron ayer? Muchísimo. La pasamos muy bien. La Lorinda se emborrachó y fuimos a dejarla a su casa. En realidad la dejamos tirada, tocamos el timbre y gritamos, ¡Delivery! ¡Ay, ay, ay! Ay, papito. Yo sé que... que no me he portado muy bien con la Olinda. Pero yo no lo hacía de mala. Es que eres celosita. Saliste a tu mamá. Ay, papito, es que... es que yo tenía miedo. Mi Richard Jr. y tú son lo más importante que yo tengo en esta vida. Y yo estaba segura de que... de que la Olinda se quería aprovechar de ti y te quería hacer daño. Pero gracias a Dios me equivoqué. Yo le puse mil trabas. Y ella estuvo... de pie... fuerte como una roca. Ayer ella estaba muy contenta. Es una buena mujer. Lo es. Mira, papito. Yo te prometo... que la voy a respetar. que la voy a tratar con mucho cariño. Ella ahora ya... ya es parte. Ya es parte de la familia. Es lo más bonito que me has podido decir, hijita. Voy a ver a Olindita. Ahí nomás, abuelo. Todavía no puedes ver a la novia. Ah, qué caramba. Se me olvidó que no puedo ver. Ven, papito, ven. Anda, ven. Caray, amigo. Me disculpo por ese olvido imperdonable. No tienes por qué disculparte por nada, hombre. Yo no estoy para esos trotes. Y tampoco estoy para molestarme por no haber ido a una despedida de solteros. Pues, salió bien tranquila. Pero con sus bailarines. Eso sí. Y dale con lo mismo para que yo me moleste porque no he ido. Mira. Lo que yo voy a lamentar es que no acudas a mi boda. A mí también, amigo. Pero solo encontré un pasaje para esa hora. Y nada me pagó clase ejecutiva. Tú sí que eres un viejo con suerte. ¿Y qué me dices tú, viejo chocho? Que encontraste novia a estas alturas de tu vida. La vida es una caja de sorpresas. Por eso, no pierdas las esperanzas con tu madame. A mí se me dio. A ti también se te puede dar. Hay amores que no necesitan darse para suceder. Y el mío ha sido uno de ellos. Toma. Este es mi regalo. No tuve tiempo de comprarle nada. Pero esto les alcanzará para su luna de miel. Que seas muy feliz, amigo mío. Gracias, gracias. Y que tú seas el abuelo más contento de ese sitio llamado Misipipilín. ¿No? Gracias, amigo. Le avisaré llegando a Misipipilín. Gracias, Peter. Y por favor, no tardes tanto en regresar. Mis pensamientos siempre estarán con usted, madre. Te voy a extrañar, Pito. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!